muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo videito del canal del triple play vamos a hacer lo que habíamos dicho en el capítulo pasado hoy comenzamos nuestra casa cual este vídeo va a tratar de toda la construcción de la casa probablemente no a por cierto mira allá ya puse mi huerto lo hice más grande estuve haciendo tratos con los aldeanos para obtener esmeralda tuve unas pocas y si se fijan estuve picoteando con la pala de toque de seda estuve juntando papel para hacer libros y si se fijan porque está todo pelón aquí pues muy sencillo porque aquí voy a hacer mi house así que este capítulo va a tratar de hacer la casa probablemente no voy a hablar mucho porque voy a dedicar a hacer la casa y pues comenzaremos la casa con los materiales que tengo vamos a ir por ellos bien dice 10 bloques a ver vamos a hacer el hormigón 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 y aquí tenemos otro para seguir haciendo más hormigón vamos a agarrar lo que viene siendo la cubeta de agua que tenía no sé dónde está ah pues les estaba diciendo también lo de esto de andar revisando los cofres cada cofre así que lo que hice fue poner un mod que me ayudará a revisar los cofres sin tener que hacerlos de uno por uno así que efectivamente me puse el mod de perry perry como se llama pipe perry pipe no este no es pi p este el pretty pipes el mod para poder hacer estas madres que es que lo que hace este mod es que podamos juntar todos los cofres podemos juntar todos los cofres a través de tuberías y eso por acá atrás y nada más con uno de un bloque de estos que viene siendo este este o el otro no me acuerdo cuál de los dos es pero hay uno que te da puedes revisar puedes y te da todo lo que busques así que haciendo cuando ya tengamos la casa y acomodamos los cofres y Gracias por ver el video. 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 A ver si... Ya veré como lo hacemos. Pues nada... Hasta que os lo dejamos... Ahora si... Bye bye...